¡Hola, realistas del canal Random! Muchas veces los haters, los fanboys, nos dicen cosas de este tipo ¿Por qué no hacéis una película vosotros? Siempre sacando errores de la película Haz una película vosotros si sois tan listos Ya veréis como tenéis muchos más errores Y por supuesto que los tenemos Pero vamos a darle un toque divertido al asunto Porque vamos a hacer un sorteo Sortearemos cosas como tazas o camisetas Gracias a Whole Moon Si lográis encontrar errores en nuestro primer cortometraje Para participar, bueno, os vamos a dejar un hashtag Que tenéis que usar en Twitter indicando el error Sí, podéis poner un círculo mostrando el error O simplemente comentarlo, nos da igual Haremos un vídeo con los errores que encontréis Pero si no los encontráis todos Haremos un error de película de nuestro cortometraje Que por cierto, ¿cómo se llama? Se llama La tortuga de 40 pies de altura Ya os digo que no vais a encontrar todos los errores Pues porque hay un montón Pero bueno, este corto es muy especial Porque aparte de vernos de jóvenes Pues sin duda alguna Este corto fue el origen del canal random Vamos a verlo, ¿no? ¡Suerte a todos! Yo era una tortuguita muy feliz Me gustaba comer, nadar, tomar el sol Incluso me hice famosa por un vídeo en YouTube Y cuando tenía problemas, él estaba ahí siempre para ayudarme ¡Pimpinelo! ¡Pimpinelo! En fin, que todo iba bien Hasta que un día... Ya voy ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡BOOOOHOW I TÜZ Kic ¡Abreme, bipinelo! Ábreme, apuñame ¿Qué estás teniendo para la Evee? ¡Ábreme! ¡ози pollo una vez! ¡Abre Abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre pipinelo, afli o sin vaisas! ¡Que soy tío del doctor Feyzman! ¡No tan mal que miente en los tubos de aqui Dios! ¡Abreme, hombre! ¡Que ha toρο Agri de folkente! ¡Venga! ¡Dr. Fleisman! ¡Dr. Fleisman! ¡Abrele! ¿Dr. Fleisman? Mira, esto es vino de Alcaparra, es una dimensión mía. ¿Sabes cómo se dice vino en ruso? ¡Vinul! Está vacía, pero bueno, para que te quede contancia de que lo he inventado. ¡Guárdame, vale! Pero, pero... ¡Eh, eh, eh! ¡Pasa! ¿Qué haces? ¡Pues a comer un poco! ¡Que te parlo! ¡Es que yo lo como! ¡Esto es una puta! ¡Mierda! ¡No te lo! ¡Tienes que comprar comida! ¡Joder! ¡Qué asco de...! ¡Ah, puta mierda con la cola! ¡Oh, Dios! ¡Qué asco de cara! ¡Oh, oh, oh! ¡Pasa a tierra! ¡Al loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Alta, hombre! ¡Todo el día he tirado! ¿Dr. Fleisman? ¿Eres tú? ¡Claro que soy yo, coño! ¿Pero qué haces con ese peluco? ¡Qué peluco ni qué onda! ¡Este es mi peluco natural! ¡Anda ya! ¡No! ¡No! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Claro que de verdad, coño! ¿Tú estabas cartoneando? Sí, sí. Ya sé que yo estaba totalmente cartoneando, pero no soy de sobra. Mira, mira mi paso de laboratorio. ¿Pero cómo es posible? ¡Gracias a mi último invento! ¡La pastilla crecepelo! ¡Marca registrada! ¿Qué pastilla crecepelo? ¡Nada, hombre! ¡Cómetela! ¡Venétela! ¡Que no, que no! ¡Que sí, hombre! ¡Que ya se te empieza aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que se te ve todo! ¡Ya clarea la moqueta! ¡Que te ve todo en cartón! ¡Esto puede tener cualquier efecto secundario! ¡¿Qué efecto secundario?! ¿Qué vas a decir? ¡Qué locura es esa! ¡Cómetelo, hombre! ¡No quieres que te vuelva a sentir el pelo rozando contra el viento! ¡No quieres gustarle de nuevo a las chicas! ¡Yo venía en el metro y cinco personas me han mirado! ¡Pero come, hombre! ¡Come! ¡Ay, Pimpinelo! ¡Come! ¡Que te va a gustar! ¡Ya verás! ¡Que no! ¡Que come, come! ¡Mis pastillas! ¡Que se las va a comer! Tranquilo, solamente se come cosas, viva Leile Murphy Oye, Pimpinelo, una cosa así... ¿Cuánto te vas a descojonar? Verás, es que no he probado la pastilla en reptiles No sé qué efecto le va a hacer a la tortuga Que igual se te muere ¿Qué me estás contando? ¡No, no, no! ¡Es que la pastilla crece pelo! ¡Mira qué pelo tan mono! ¡Hay que llevarse al veterinario! ¡Que pasa nada, hombre! ¡Que es una tortuga sola! Una pastilla crece pelo para reptiles Es un futuro de negocio, claro Le crece pelo a los reptiles Y los puedes acariciar, claro, el que tiene una serpiente La serpiente peluda y haces ¡Ay, qué suave! ¡Ay, qué bonita! Venga, rápido, vámonos, coge la tortuga Toma ¡Ay, sí! Ya te lo he cortado ¡Vámonos, rápido! ¡Qué prisa, tío! ¡Vamos! ¡Que no le va a pasar nada! ¿Por qué no le va a pasar nada? ¡Que no eres una tortuga! ¡Empérate! ¡Pero las tortugas tienen un cromosoma cruzado con lo de la semiespecie! ¡No le va a pasar nada! Y hablo desde el más conocimiento profundo ¡No le va a pasar más tonterías! ¿Y qué ha pasado con tus gafas? ¡Ah, sí! Es que, mira, son las gafas de mi invención Son gafas normales y cuando les da el sol se ponen negras así rollo gafas de sol El problema es que las ópticas del mundo no me dejan patrón Mira, 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 no te enrolles Toma, aguanta que yo voy por el coche ¿Pero qué hago yo con esto? ¡Quédate con eso! Oye, que esto está temblando mucho, esto es normal ¿Cómo va a temblar si es una tortuga? Ábrela ¿Eh? Ábrela, ábrela, a ver qué hay dentro Me estarás nerviosa Que no, hombre, que esto no es normal que temble tanto una tortuga Ábrelo a ver qué hay dentro Por lo que soy la científica Urrrr ¡Ohstias! ¿Qué es eso? ¡Huggy! ¡corre, mi estresista! ¡Corred por vuestra vida! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Un torno! ¡Un torno! ¡Un torno! ¡Leymoo! ¡Sipilero! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Porque siempre la días! ¡Que dale! ¿Pero por qué tengo que ser culpa mía? ¡Porque tiene que ser mi pastel y no la mierda comida que le echas tu día tras día, eh? ¡No! 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 ¡Porque no vamos a engañar! ¿No tendrá algún antídoto? ¿Alguna vacuna? ¡Claro que tengo un antídoto pimpinero! ¿Qué te crees que soy nuevo? Los antídotos son mi especialidad ¿Y entonces? Pues entonces el problema es que es una tortuga demasiado grande Es inmensa, es desproporcionada Tengo unas pequeñitas Necesitamos una cantidad ingente, majestuosa ¿se me ocurre? 6,27 kilogramos de rocipán El medicamento que toman todos los ancianos Que el metello, por cierto, se conoce como rocipán ¡Espera! 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 ¡Nos envonoce un antídoto! ¡¿Y que hace?! ¡¿Que hace?! ¡ ¡Pita! ¡El antídoto! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ administración!!! Ayanizada take da! ¡Ayan una gana! ¡Mostias! ¡Les de que sean dong! No quiero morir sin tirar, hombre, hijo de mi guapo ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahora ya no me muerdes, eh? ¿Ahora ya no me muerdes? ¿Ya no me muerdes, Javián? Venga, muerde... ¡Ay! ¡Hija puta! Como le iba diciendo, señor Tiltinello, UBI está perfectamente. Hemos hecho unas pruebas normales, unas radiografías, unos análisis y ningún problema. Pero me gustaría que veáis la radiografía. Hay algo curioso. Y bueno, seguramente no sea nada, una mala habitación o que haya comido algo malo. Pero bueno... A veces se come lo que se encuentra en el suelo. Entonces no le tiene que dar más importancia a cuidar un poco la guarrería que tenga en casa. Sí, claro. Y nada, por otra parte hay que estar contentos. Ugi va a ser mamá. ¿Qué? Sí, mire, ha puesto un par de huevos. Bueno, ¿qué huevos deberían estar aquí? Eh... ¡Mi nieto! ¡Drago, mucho malo! Pero, señor Pimpinello, la factura, que son solo dos huevos. Bueno. ¡Corre, Pimpinello! He inventado la pastilla de la invisibilidad. Es invisible, pero servirá. ¡Anda ya! ¡Me he comido una pastilla y se me ha caído un diente! Tengo una foto firmada de Bobby Rose. ¡Pruébala! Pero, ¿quién es ese? Pues entendemos. ¡Pimpollas! Me he convertido en tu clan. He ido por la calle y me he encontrado con Pablo Carrero. Sí, ¿y qué tal es? Un poco belloso, pero bueno, me puedo al balcón. Vale, ya lo sabíamos. ¡No! He inventado una cosa que es la pastilla de estos. Yo creo que aquí te va a venir de fruta, ¿vale? Porque es que era súper estresado. Me debes probarla, debes probarla, debes lo que te digo. Porque me he probado. Esto es súper calmante, me la canta de la hostia. ¡Pruébala! 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 ¡Esto sí es el auténtico crece pelo para reptiles! ¡Come bonita! ¡No te escondas! ¡Come! ¡Come! ¡Ja Ja! ¡Ahhh!